¿Qué pasa con el terrorismo? A trabajar con fuerza, porque nos dejaron truncos un proyecto en el que en 2001, cuando yo salí electa con más de 170.000 votos, mis adversarios políticos, por pura venganza política, nos sacaron del Congreso a tres congresistas. Y creo que ahora digo, Luz Salgado vuelve con fuerza, con el número 16, para trabajar, para seguir en la defensa de los más pobres. Señora Luz Salgado, le voy a dar otra audiencia. Nuestro programa está siendo firmado. Cada semana se firma nuestro programa y es colgado en internet para el mundo entero. Nos ven Juan Pizarro Rojas, 2010-2011. Se ve toda la grabación de lo que estamos realizando. Yo quisiera que le envíe un mensaje a todos los peruanos del mundo en estos instantes. Señora Luz Salgado, por intermedio de acuarelas ayacuchanas de Juanito Pizarro Rojas. A través de acuarelas ayacuchanas, a todos los ayacuchanos, a purimeños, huancainos, huancabelicanos que nos escuchan residentes en Lima y en el mundo, decirles que Luz Salgado va a trabajar con fuerza. Va a trabajar verdaderamente por un Congreso más digno. Por un Congreso en el que la voz de los que se necesitan sea escuchada. Por eso que ahora, a vísperas de elecciones, yo les digo, Fuerza 2011 quiere seguir trabajando por el crecimiento económico del país, pero un crecimiento responsable. No un crecimiento que se venga con la amenaza de un pseudo nacionalismo que es más pegado a las posiciones comunistas. No. No queremos distribuir pobreza. Queremos que todos tengan los servicios. Queremos que todos tengan oportunidades. Queremos sacar adelante a toda nuestra población, no bajarla con políticas económicas que no han dado resultado. Y ahí está Venezuela, a quienes mando mi cariñoso saludo de solidaridad, porque sé que en este momento no cuentan ni con leche, no cuentan ni con su arepa, no tienen servicios de salud por ese pseudo nacionalismo que están implantando estas ideologías trasnochadas. Por eso, amigo Pizarro, Juanito, yo te agradezco porque estas tus ondas y el video me sirven a mí para decirle a través también de Radio Metropolitana, a nuestros amigos, que piensen bien este voto responsable que vamos a tener el día 10 de abril. No se trata de echar por la borda. Sabemos que Toledo y Alan García han podido hacer mejor las cosas, no la han hecho. Y eso ha exacerbado los ánimos de muchas personas que no han recibido la presencia de Estado. Pero que eso no sea óbvice para volver a políticas trasnochadas, comunistas, y lo digo con todas sus palabras, porque ¿quién es Javier Díez Canseco que está apoyando a Ollanta? Un comunista que defendió a Sendero Luminoso, al MRTA, a la salida del secuestro de la Casa del Embajador de Japón, que uno de los primeros que sale a cambiar la versión del MRTA es casualmente Javier Díez Canseco. Yo lo sé porque yo lo he vivido, él a mí no me puede rebatir, porque aumentó palabras de las que decían en ese comunicado, aumentó palabras que no estaban en ese comunicado, y eso queda para la historia. ¿Y criticó a Ollanta en eso? Criticó Ollanta, pero ahora no ha dudado en ponerse a sus filas, porque saben que ese es el caballito de Troya. Ahí detrás de ese caballito de Troya nos viene todo un comunismo pintado de nacionalismo exacerbado que no tiene fundamento, que es un fracaso en Cuba y es un fracaso en Venezuela. 16, 16. Fuerza 2011, la letra K. Keiko Fujimori, que es una profesional con mucha sensibilidad, eso es lo que más me gusta de Keiko, no solamente está preparada, conoce todo el Perú, conoce todo el Perú, todos los departamentos y casi el 50% de las 165 provincias y muchos distritos que pasan de 1.800 y su característica es que se conmueve ante la pobreza y eso tiene que tener un político, conmoverse ante la pobreza para que tú trabajes por eso, porque si no te conmueves, simplemente el poder te obnubila y te olvidas. En cambio, cuando tú estás sensibilizado, tú te vas a acordar que, como ella dice, en ese pueblito de Charati donde hay plata por el cano minero, el cano gasífero, han construido una tremenda piscina, pileta, un edificio municipal y no tienen agua potable. Eso no es justo, pues. La población se enferma si no toma agua potable, por si acaso. Si tú no le pones yodo en la sal, también se enferma. Si no tienen vacunas, se enferma. Y gente enferma, ¿qué cosa esperas tú como tus futuros líderes? Simple y llanamente gente que no tiene la capacidad ni el rendimiento suficiente como para ser unos buenos profesionales, unos buenos gobernantes, unos buenos políticos. Gente enferma es causa de mayor pobreza, no solamente para la familia, sino para la sociedad y cualquier gobierno. El domingo estuvo muy bien, no se le quitó a leer todo lo escrito, había un vivo al pueblo, como se manifestó a algunos candidatos con asiento, fue una persona limpia, transparente el día domingo. Keiko el domingo estuvo muy serena, no se dejó picar, no pisó el palito cuando la empezaron a querer llevar por otro camino con insultos, sobre todo el despropósito del señor Toledo muy malcriado cuando le dijo que era la hija de papá. Estaban en un debate entre candidatos presidenciales y sin embargo el señor Toledo no tuvo el respeto para tratar a Keiko Fujimori, ni como dama, ni como candidata. El guijita de papá, esas no eran posiciones pues en un debate alturado, ¿no? Y ella respondió muy bien las preguntas, hizo su planteamiento muy claro del programa de gobierno y sobre todo manifestó de que sí, Fuerza 2011, somos el gran cambio, el cambio que necesita el país, el cambio para trabajar con un crecimiento para todos, pero responsable, no un nacionalismo utópico de políticas económicas que ya fracasaron, como vuelvo a repetir. Bueno, en el año 1990, el ingeniero Alberto Fujimori iba a mi casa con su tractor y mi hermana lo llevaba al distrito de San Juan de Lurigancho, como ha crecido San Juan de Lurigancho, y frente a mi casa construyó el centro educativo con Alberto Fujimori, un tremendo centro educativo. Yo me acuerdo de San Juan de Lurigancho cuando entramos la primera vez con el tractor casualmente, con el presidente, con el entonces candidato Fujimori, y no habían pistas, Juanito, no habían pistas y algunos sitios no se podían entrar porque nos decían que era zona de sendero luminoso. Entonces, entramos a lo que llamaban la boca del diablo y entonces llevamos la tuna, una tuna universitaria que nos acompañaba y de noche llegamos desafiando, desafiando todo y nos pusimos a bailar y la gente, cuando yo cantar a la tuna, que cantaba Guainitos casualmente, salió de sus casas sin miedo, todavía era época de apagones, pero ahí no había luz, pues así que todo estaba media media, las luces con la de los carros nada más, y nos pusimos a bailar en la zona alta de la boca del diablo y él dijo, esto lo voy a convertir en otra cosa. Y ahora anda tú, pistas, veredas, casas construidas con material noble, energía eléctrica, agua potable y lo que es mejor, escuelas, escuelas que ya no... Por supuesto. Perdón. Sí, 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 yo creo que la cantidad de pobladores lo exige. Necesitan otra clase de servicios, hospitales bien equipados para una población que pasa del millón de habitantes y escuelas mucho más también técnicas para que los chicos no estén buscando a dónde ir a estudiar y como no encuentran o no es accesible, mucho pandillaje también, querido Juanito, mucho pandillaje en todo sitio, en todo sitio. ¿Y los mismos padres saben que sus hijos pertenecen a determinadas... Ahí yo tengo una tarea muy fuerte, mira, de paternidad y maternidad responsables, porque no es justo que nuestras niñas de 15 años estén embarazando. Hay que enseñarles a cuidarse y a los chicos también, a que utilicen su condón, pues. Esto hay que decirlo con todas las letras porque por internet saben más que tú y yo, Juanito, mucho más. Entonces, si quieren tener relaciones, que se cuiden, porque no pueden traer hijos al mundo irresponsablemente para que luego, a los 20 años están con 4 o 5 hijos, no puede ser. Entonces, ¿qué hacen? No tienen con qué mantenerlos, los mandan a la calle. Y ahí tienes tú a chicos abandonados, sin cariño del hogar, sin educación, sin cuidados que se dedican o a la droga o también al pandillaje, a la delincuencia. Eso no queremos para nuestro país y todo depende también de una educación sólida de estos jóvenes, ahora jóvenes, de decirles cómo se tienen que cuidar, porque no puede ser que traigan hijos irresponsablemente y luego los tiren a la calle. Yo le quiero manifestar que Ayacucho son 11 provincias, el departamento, pero muchos años, muchos años, siempre se ha dejado de lado a la provincia de Parinacucho, la parte sur, va a comenzar a la sala, los canes, siempre las autoridades se han olvidado, se han olvidado prácticamente, los congresistas ahí escuchándose, olvídense ustedes, señora Luz, nunca han hecho nada. En esta oportunidad que tenemos desde el hogar a conversar y que nos están escuchando, hay muchos que sube hacer por pariraturas. Pues, primeramente, abrió otro día conversando con el presidente de la región de Ayacucho, él, su sueño, dice, la pavimentación de El Pucío hasta la pausa. Llega la oportunidad de que ustedes estén en el Congreso de la República, pero no dudamos, esperamos que atiende el territorio de esta gran familia parinacochana, pocalina, rucanina, y que se haga realidad muchos sueños que tienen. Bien, ayudaremos en lo que es la fiscalización del presupuesto, amigo Juanito. Y si somos gobierno, lógicamente el Ejecutivo, ya Keiko ha ido a San Francisco y ha visto en la zona del BRAE, casualmente, que el gran problema es la falta de comunicación. Y es algo que su padre empezó a hacer. Si no hay comunicación, tú dejas el campo libre para el narcotráfico o dejas el campo libre para la no presencia de Estado que ingresa en otras posiciones ideológicas como Sendero Luminoso. La zona sur de Ayacucho siempre ha sido la más abandonada, Parinacocha, Pauca de Sarazara, como tú dices, porque es de difícil acceso. ¿Cómo solucionamos esto? Por eso, dándoles carreteras, para que ni el terrorismo tenga posibilidades, porque cuando hay carreteras tú tienes presencia de Estado. Cuando hay carreteras tú abres los pueblos y el profesor que antes tenía miedo de ir a su colegio va a poder ir con mayor facilidad. Ese médico que le costaba cuatro días llegar a un sitio va a tener en menos tiempo la llegada a su trabajo y entonces va a querer trabajar en ese sitio. O sea, tienes que abrir el abanico de esperanzas y de infraestructura sólida que eso es obligación del Estado para que esa población no se sienta abandonada. Y yo sé que Parinacocha es tan lindo, Pauca de Sarazara, toda esa zona sur de Ayacucho, que parece que fuera otro Ayacucho, el Ayacucho del Norte, ¿no? Yo me preocupé mucho en la época que he sido congresista del tema huancabelica y Ayacucho, pero más en la parte de Huanta, de Huanta, que era difícil acceder también por el tema del terrorismo y trabajamos por ellos. Esta última oportunidad, si cuento con el voto de todos ustedes y si los ayacuchanos residentes en Lima votan por el número 16, ténganlo presente que voy a hacer todos mis esfuerzos por sensibilizar a la administración pública para que haga sus trabajos correspondientes en la zona sur Ayacuchana tan abandonada, de mayor pobreza, y que ha sido abandonada por muchos tiempos. Señora Luz Salgado, la dejo en materia de libertad para que envíe su mensaje nuevamente a todo el pueblo que sintoniza por él a Sayacuchana. Envíe un mensaje para que, como dijo usted, vaya a ir a depositar su voto con confianza y con seguridad, no por el terror, ni por el miedo, ni por el asunto, sino buscando a creer nuestro Perú, siga avanzando. Gracias, Juanito Pizarro, por las ondas que me das en esta radio de tu programa Acuarelas Ayacuchanas de Radio Metropolitana. Mis saludos cariñosos a todos los peruanos que nos están escuchando de buena voluntad y decirles que este 10 de abril tenemos un compromiso con nuestro país. Tiene que ser una fiesta cívica, pero que nos lleve para adelante, no para atrás. Y se sabe que si no hay inversiones en un país, no hay crecimiento, no hay distribución. No queremos que se distribuya la pobreza, queremos que se distribuya la riqueza. Oportunidades para todos los peruanos. Más pistas, más carreteras, más agua, más electrificación, mayores posibilidades de trabajo para nuestros jóvenes, cuidado para nuestros ancianos que están abandonados y no tienen asilos. Seguridad para las mujeres que trabajan en programas sociales de comedores, del vaso de leche. Por todo ello, voy a trabajar con firmeza, con fuerza, como digo, en mi campaña electoral. Y si desean votar por esa responsabilidad compartida, yo les digo que marquen la K de Fuerza 2011 para tener la primera presidenta mujer en nuestro país. Y si desean a esta subcongresista valiente, que no se calla, que se enfrenta, que defiende por principios, marquen la K y escriban el número 16. No se van a arrepentir. Muy bien. Muy bien. Mi amiga Yoshi Malibia va a poner el spot de la señora Luz Salgado. Muchas gracias. Una honra que la ha tenido. Todos los éxitos para ti, que sigas el camino de tu padre y que dejes esa huella profunda que ha dejado tu padre y que tus hijos, ojalá alguno repita también esa función para que nunca se pierda lo que es el folclor nacional, la identidad nacional de los peruanos. Para que tenga la oportunidad, ya no entrevistarla en la cabina de redes, sino sentada en su currón del Congreso de la República. Eso deseamos. Muchísimas gracias, Juanito. Muchas gracias. ¡Vamos, Yoshi!